Ojo que el brother se pone a volar, lo puede matar desde el aire, lo quiere matar desde el aire, como lo mate desde el aire flipo Todo se va a decidir al final, quien gane ganó, quien gane se lo lleva, sale corriendo el brother Y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Free Fire Hoy reaccionaremos a una pelea entre un hacker pakistaní y un hacker de la India Y es que chicos, estos vídeos se están volviendo super populares en esa parte del mundo Se están poniendo de moda PPS entre hackers, algo inimaginable en nuestra región Y voy a reaccionar a esta pelea porque es algo que nunca he visto y que nos va a sorprender Que loco es pensar que allá las cosas son tan distintas Esto se vuelve popular allí, un hacker de India contra un hacker de Pakistán Vamos a ver, así como que se pelean los países de esta forma Así que me causa curiosidad, fijaros que hacks tienen puestos Van con el juego pero chiteado al máximo Solo mirad como se mueve y como corre con la M500 el hacker de India Dios, es que de verdad, es una locura que literalmente los PPS de allí son A ver, quien chitea, quien hackea más el juego Y es que chicos, uno de los hackers parece que tiene menos hacks que el otro Fijaros que el hacker de Pakistán parece que se mueve mucho más Lo iba a reportar Lo iba a reportar, en serio ¡Eh! ¡Que sale volando! ¿Cuánto? ¡Que sale volando el tío! O sea, en serio sale volando, literalmente lo tienen pero hackeado al máximo Tienen como el poder de volar, de correr rápido Fijaros que las armas que usan son la AWM Vamos a ver porque me causa curiosidad ¿Quién de los dos hackers terminan ganando? ¡Ojo porque los dos andan con AWM, eh! ¡Fíjate! ¡Pero si es que! ¡Dios! ¡Se entiende! ¡Pero cómo se mueve! ¡Loco! ¡Pero se está moviendo el tipo así de rápido! ¡Puuh! ¡Les prometo que nunca en mi vida vi un hack tan loco! Parece que el tipo de India lo está haciendo mucho mejor que el tipo de Pakistán Que tiene menos hacks instalados Vamos a ver porque el tipo tiene la AWM Los dos juegan con la AWM ¡Ojo! Que el paso del bot también funciona entre los hackers De momento, 1-3 para India Yo me imagino a los brothers que están viendo esto animando a su país así O sea, de verdad, ¡qué loco! ¡Ahí está! ¡Están quietos, eh! ¡Ahí está! ¡Bueno! 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 ¡Menuda reventada! ¡Está metiendo el de India! No sé cómo hace No sé si el hack es automático O es el que dispara Pero... ¿What? ¿Está nadando? ¿Qué? ¿Está nadando? ¿Pero qué tipo de hack es este? Literalmente está nadando ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo le dispara? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué les pasa a estos bros? ¿What the fuck? ¿What the fuck? Hermano, ¿cómo pueden jugar así? De momento, el hacker de Pakistán No está haciendo absolutamente nada 1 o 5 No sé si le podrá remontar Pero es que tiene hasta el hack Para ir nadando en el aire, hermano ¿Qué es esto? ¿Qué maldita locura es esto? Ojito porque como gane este Se lleva la primera ronda, eh Como el hacker hindú se lleve esto Se lleva la ronda, eh Ojito porque va a salir Se ha quitado el hack de velocidad Porque tiene que ser muy proceso ¿Cómo? ¿Dónde estaba? Madre mía la que le ha pegado Esto es a ver quién pega más rápido Es que no sé cómo deben de jugar No sé si dispara automático, ¿no? Pero... ¿Qué es esto? Ojo porque 2 a 5, eh Se la está jugando Se ha puesto incluso la AC-80, eh A cambio de arma No sé si disparará con la WM o la AC-80 Pero 2 a 5 Primera pared que vemos en todo el juego ¡Ay! Dios, ¿qué es esto, tío? Y sale volando para reírse Gente, el emote entre hackers ¿Es salir volando? Es que mira eso, tío Todavía lo mata desde el aire, eh Es que creo que su intención Es matarlo desde el aire Mira, si lo mata desde el aire Si lo mata desde el aire, eh What? En verdad, es, es Te da como morbillo O sea, tú estás en contra de los hacks Pero te da como morbillo ver estos vídeos En plan, mira, lo está nadando y volando a la vez ¡Ja, ja, ja, ja! A mí... ¡Hala! ¡Hala! ¿Cómo se lo han llevado? Seguimos porque mira cómo se mueve Pero si es que va a estar pasando todo, hermano No tiene ningún tipo de sentido Corre hacia adelante y se carga a todos Es que miren, miren cómo va a estar corriendo hacia adelante Traspasando todo, disparando sin parar Es que no sabe ni a dónde está disparando Vale, creo que le está disparando justo donde está, ¿no? ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! Le estaba disparando justamente a la cabeza Pero como había estructuras, no se ve De momento toda la ronda se la está llevando el hacker de India Porque es que va demasiado rápido El brother de Pakistán está humillando a todo su país Los pakistanises están deseando que el brother se active los hacks más tochos ¿Qué es esto? ¿Cómo a la gente le puede gustar esto? ¡Ojo que el brother se pone a volar! ¡Lo puede matar desde el aire! ¡Lo quiere matar desde el aire! Como lo mate desde el aire, flipo Como lo mate desde el aire, flipo No puede ser Mentira, mentira Lo va a matar desde el aire ¡Y ponen memes! ¡Es que les gustan estos vídeos! ¡Hala, hala, 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 hala! En verdad da morbillo, ¿eh? Da morbillo ver esto Mira cómo sale volando ¡Oh, oh, 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 oh! El tipo se entierra El tipo está encerrado en la casa, ¿eh? ¡Hala, hala, 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 hala! 5-4, ¿eh? ¡Ojo que le remonta con esta ronda, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Le pegó volando! ¡Le pegó volando! ¡Estaba cubierto! ¡Qué fuerte, hermano! 6-4, amigos Como se lleve esta ronda Le gana la segunda partida El brother de Pakistán, hermano No me lo puedo creer La primera fue para el brother de India La segunda puede ser para el brother de Pakistán, ¿eh? Ahí está Va a salir directamente La clave de India es que está useando 6-5 ¡Ojo que se viene la remontada, Ana! Es que va demasiado rápido, hermano No tiene ningún sentido esto ¡Ojo 6-5, eh! Que le puede remontar Y llevarse la partida en el último segundo, ¿eh? ¡Ojito, ojito! Mira, es que el otro no tiene nada que hacer, ¿eh? ¡Oh! Se lo bajó Ni se dio el daño, hermano Ya apareció un Kalahari Le va a remontar, chicos Le va a remontar El 6-3 Creo que iban Increíble Se va a llevar la partida El brother de India Que se ha puesto unos hacks mejores Solamente Ha tenido oportunidad El brother de Pakistán Al salir volando Todo se va a decidir Al final Quien gane, ganó Quien gane Se lo lleva Sale corriendo el brother ¡Hala, hala, hala, hala! ¡No! Es muy superior Se lleva el Buya El hacker De India Miren eso, tío ¡Qué fuerte, ¿no? Que estas cosas sean virales Este vídeo tiene más de 3 millones de visitas Que estas cosas sean virales En otras comunidades Algo impensable En la nuestra La gente realmente lo apoya Aquí estamos como menos espectadores No nos lo creemos O sea, que esto La gente lo vea, de verdad Pero hay que admitir Que también se les entiende Porque tiene un poco de morbillo Ver a los hackers así Hacer sus cosas Ver un pvp de hackers ¿Qué opinan? Déjame un comentario Evidentemente estamos en contra de los hacks Pero puedo llegar a entender Que la gente se entretenga viéndolo Porque yo me he entretenido Pero no usen hacks, por favor, amigos Así que espero que les haya gustado muchísimo el vídeo Si quieren que encontremos más pvps Bizarros entre países de otra región Dejen su like Y síganme en mi página Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!